Lo sabíamos y no dijiste nada Lo sentíamos y vamos a la fregada Ya no contesto llamadas, no mensajes ni mamadas Porque yo vengo a tirar tantas rimas en tu cara Yo vengo a su nivel, sabe lo vengo a entender Eres una hermosa mujer Vengo con este estilo, vengo a 120 Porque 120 me domino Y estoy pensando otra vez Si tú me vas a querer Y sé que va a doler Pero qué le vamos a hacer, otro a prender Y qué le vamos a hacer, ya Pues otro a prender, ya Y va a doler Pero sé que mil gallos este pinche caos va a resolver Agua, agua, que sí, agua, que sí Hoy fumamos, otro así Porque te voy a extrañar Viajando en Brasil, en Dubai Mira cómo voy a volar Y tus ojos voy a extrañar Lloro por ti, lloro por ti Yo lo sentí, yo te mentí Lastimé tus sentimientos Pero sabes que yo realmente lo siento Sabes que yo mismo me dejó un cierto Subí mi talento Y otra vez Yo no lo sé ¿Por qué será? Tu boca besé y me puse a volar Es algo no sé Sin explicar Tus piernas rocé y no pude parar Dime por qué te vas a alejar Dime por qué te vas a marchar Pensando en ti Una noche más ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasará? Ya No